Muchas gracias a los mandamientos. Aquel que mire en la tierra y encuentre vida hallará la verdad. Aquel que busque en la semilla y descubra su origen sabrá de dónde vendrá. Señor Alcalde, concejales y autoridades, señor párroco, hermanos y miembros de la Junta Directiva de la Hermandad de San Isidro Labrador, familiares, vecinos y amigos, buenas noches. Teniéndote aquí delante, ¿quién lo diría, señora? Es a San Isidro mi estrella quien hoy este muchacho pregona, y que sea su guía, te pide a ti, estrella virgen, mi patrona. En primer lugar, quisiera agradecer las palabras dedicadas de doña Encarni Lara Melendo por haber sido quien me ha cedido el testigo como pregonera del año anterior. Gracias, Encarni, por esta emotiva presentación. Asimismo, quisiera dar las gracias a esta hermandad por haber confiado en mí para ser pregonero de la fiesta en honor a San Isidro Labrador. La verdad es que fue una situación un poco curiosa cuando Rafael Montier, en representación de la hermandad, me llamó y me propuso serlo. Estaba en mitad de la plaza y cuando cogí el teléfono vi bastantes llamadas perdidas de un número que ni conocía y dije, voy a llamar. Ya ve y me lo preguntó. Juan José, ¿quieres ser pregonero de San Isidro de este año? Y yo, Rafael, pero no hay otras personas. ¿Yo por qué? Y al, bueno, bueno, tú piénsatelo y mañana me dice. En ese momento llegan a tu cabeza un mar de dudas, pero también te acuerdas de los tuyos, tu familia y la ilusión que le haría verte ser pregonero de esta fiesta. Y sí, dije sí, porque quien me llame para ayudar, mientras pueda diré que sí, siempre, y más si tiene que ver con nuestro pueblo. Quizás estas fechas sean la ocasión idónea para recordar la vida de este hombre sencillo. Y algunos nos preguntaremos, ¿quién fue San Isidro? De origen madrileño, Isidro vino al mundo en el seno de una familia humilde, quedando pronto huérfano, por lo que tuvo que buscarse sustento en el trabajo de posero, hasta que finalmente se dedica al labrador. Es por este tiempo cuando se casa con María de la Cabeza, con quien tuvo un solo hijo, y regresa más tarde a Madrid para continuar como criado de una familia pudiente. Marcado por su profunda fe y devoción a la Virgen, este labrador y carpintero de vida simple, tras sus labores en los campos, se dirigía a una iglesia cercana a rezar, provocando críticas por algunos de sus compañeros, pero a eso a él no le importaba. Continuaba con su rutina, y siempre que podía junto a su mujer, estaban dispuestos a ayudar a los más necesitados. Un hombre humilde, que estuvo junto al necesitado, quien de la tierra vivía y el día se le hacía de noche, un cercano y fiel pastor que ofreció toda su vida al trabajo, a la oración, a la tierra y al pobre. Ese que dio agua al sediento, brotando desde las rocas, quien cultivaba y labraba en los campos a deshora, el hombre sereno que fue, con su familia y su tierra, que junto a Dios conformó una vida cristiana férrea. Hoy a ti te veneramos, y te alabamos, San Isidro, porque ejemplo dista aquel que vio grano y luego trigo, quien fe y esperanza tuvo en la cosecha de un mal año. Por eso fuiste tú un buen hombre, un gran hortelano. Es a partir de la lectura sobre la vida de este santo la que nos ofrece y acerca sobre sus principios de vida, la humildad, la oración y el trabajo. Un hombre humilde en sus quehaceres, en su trato, en su día a día, orando y trabajando para que su familia pudiese continuar viviendo. Un hombre con esperanza y fe, siendo la fe la que le hizo ser santo. Un hombre constante, sacrificado y alejado de todo aquello que no tuviese nada que ver con sus labores del campo. Y en verdad, el espíritu de San Isidro está presente en el labrador de hoy en día, en la persona que cuida de su huerto, en aquel que planta y cultiva esperando que haga como el grano y caiga en buena tierra. Campesinos honrados, cercanos, trabajadores, esperanzadores, cuyas únicas metas son recoger la cosecha. Pero no nos tenemos que desplazar por el mapa para encontrar a esas personas. Las tuvimos y las tenemos aquí, en nuestra aldea, en Villa del Río. Hombres y mujeres de bien que desde el origen de la aldea han estado vinculadas al campo y a la agricultura. Aquellos que en el primer asentamiento bajaban al bosque a cazar y buscar sustento. Aquellos que se ocuparon de las aceñas molineras para hacer el motor de Villa del Río. Aquellos que apostaron por la industria aceitera. Aquellos que vivieron y continúan hoy viviendo en los huertos familiares. Por eso, nadie podrá decir que Villa del Río no tiene relación con la agricultura. Nuestro pueblo, en estos últimos años, ha seguido avanzando en temas como el asentamiento de los caminos rurales, en la construcción de parques y de jardines, en la mejora del entorno del puente romano y de las aceñas árabes, en la remodelación de la ribera con los merenderos que llevan el nombre del patrón y muchas otras tantas acciones, señales que nos llevan a pensar que aún mantenemos nuestros orígenes campesinos y labriegos. Debemos sentirnos orgullosos de vivir en plena puerta de Córdoba donde el gran Beti abraza a la vega en la llanura ribereña. ¿Será la brisa del río o el aroma del olivar? ¿Qué tendrá el Guadalquivir que impregna este lugar? ¿O el olivo en noviembre cuando la aceituna ve barear? ¿Será todo esto un compendio y la gente es del lugar? ¿Será la brisa del río o quizás el olivar? Algo tiene este pueblo que lo hace peculiar. Mis primeros recuerdos en torno a la romería de San Isidro tienen lugar cuando subí a la ermita con mi madre para ver a la Virgen de la Estrella. Teniendo seis años, le preguntaba con mi nata curiosidad, mamá, mamá, ¿y este hombre quién es? Hijo, es San Isidro, el patrón de los agricultores. Y yo que no estaba muy convencido de ello, seguía preguntándole, pero mamá, ¿qué hace este santo aquí con la Virgen de la Estrella? Y ella me decía, una cuida de nuestro pueblo, la Virgen, y el otro de las flores, San Isidro. Y yo ya me quedé más conforme. Todos los años subíamos a ver las carrozas y carretas que desde muy temprano ocupaban ambos lados de la cuesta hasta que llegaba la del patrón. Y mi madre y mi padre me subían con mi hermano y mis primos llegando a terminar el recorrido. Otro año era tradicional quedarnos en la esquina de la calle Anzarino para ver cómo pasaban por el camino de la Redonda y subían hasta la Ermita. Recuerdo carrozas como la del Puente Romano, la del Cisne Gigante Blanco, la de la Era o la carroza de los Girasoles. Todas ellas hechas con gran detalle. E incluso mi madre y mi tía sé que participaron en algunas de ellas. Ese tiempo en el que las fotos de color sepia y blanco y negro nos revelan cómo se vivía la fiesta, de una forma austera, pero no por ello pobre, sino desde la costumbre de sentirla en comunidad. En los primeros años, hasta que nos mudamos a la calle Anzarino, vivíamos en el huerto familiar, donde residía mi abuelo Juan Antonio y mi abuela Josefa la Serrana. Parece que la estoy viendo sentada en el testero, cosiendo un trapillo cualquiera, mientras su nieto hacía cuenta de su mar sentado en la cerviquera. Parece que fue ayer cuando íbamos camino adelante hasta llegar al huerto de mi tía cada tarde de fin de semana. Mi abuela fue ejemplo de los valores que hoy se están hablando aquí, de humildad, trabajo y corazón, los cuales me aportó, por lo que desde aquí quisiera agradecerte todo lo que hiciste por mí, por mi familia, allá donde estés. Gracias, abuela. No podía olvidar al hermano de mi abuela, el chache, el serrano. Mi tía Carmen, mi madre y conocidos, me cuentan cómo se la ingeniaba para alegrar esta fiesta y hacer su especial carroza. Los chiquillos esperaban al serrano para que pasase con su bicicleta, vestido de fantasma, con un cencerro, con sábanas, con lo que pillaba y era el que más aplausos se llevaba en toda la romería. Quisiera mencionar también a mi tío Bartolo y mi tía Estrella, quienes año tras año viven en su huerto familiar, personas buenas y leales donde las haya. A mi tío Manuel y mi tía Carmen, quienes me han enseñado el verdadero amor por la naturaleza en su cortijo cerca del humilladero. A mi tío Pepe, a Joaquín, a Joaquina, a María Núñez, a Paqui Calleja, a Paco Cañete y todas aquellas personas que hicieron que mi infancia se desarrollara entre tierras y caminos. A todos aquellos que hacen posible la celebración de estos actos, a la organización, a las bandas de música, a este coro y a los demás coros que nos ambientan y se involucran poniendo sus sones alegres. Y a mi tío Manuel y Mari Carmen, que cada año colaboran en la elaboración del arroz que degustamos tras la llegada a los merenderos de San Isidro. Y por supuesto, a mi hermana Lola, a mi hermano Jesús, a mi padre y a mi madre. Que suben ya para la ermita, carretas, carrozas y volantes. Que suben ya para la ermita, caballos, alegría y cante. Sale el niño de su casa acompañado de su madre por tener un día de fiesta, por ver qué pasa en la calle. Niños jóvenes, adultos, mayores, nos alegramos ese día. ¿Qué es lo que ocurre en el pueblo que hay tanta algarabía? Y si el que escucha es de fuera, no logrará comprender. Si no se acerca es su día y con sus ojos lo pueda ver. Están tirando cohetes arriba en la ermita de la estrella, mientras la Virgen bendita se alegra porque el pueblo está de fiesta, porque su protector durante todo el año sale, sale a ver a su villa. Es el día de San Isidro, el día de los agricultores, el de la OCE, de los campos, de la amapola y de los girasoles. Suben flores, suben ramos, suben carreta y amigos, villarrenses que por un día viven de peregrinos hasta llegar a los merenderos que llevan el nombre de Isidro, el de los bueyes y el trigo, el de los panes y el vino. Júbilos, trompetas, sevillanas y tambores que el campo ya ha despertado y una estampa de cara radiante en sus pétalos ha dibujado. El patrón de los campos verdes ha salido a la calle, que es 15 de mayo, uno de los días grandes de los que vive en nuestra cultura, de los de la raíz y la costumbre, de los de la fe y la esperanza. Salgan vecinos a la romería, vístanse de traje fino y elegante para llegar a vivirla con emoción, sea en carreta, a pie o caminando. Vean cómo nos reunimos todos juntos en comunión para alabar la vida y obra de San Isidro Labrador. He dicho, ¡Viva Villa del Río! ¡Viva la Virgen de la Estrella! ¡Viva San Isidro Labrador! ¡Viva San Isidro Labrador! ¡Viva San Isidro Labrador! ¡Viva San Isidro Labrador! ¡Viva San Isidro Labrador!